Estoy como, como dormida un poco ¿Cómo te despiertas así? O sea... Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y hoy chicos nos encontramos en un vídeo Muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft Y hoy chicos estamos con Persia ¿Cómo estás, copi? ¡Hola! Oye, pero... La da tan fuerte al ratón que es que casi se ha oído, compañera Hoy chicos traigo una batalla de Lucky Vlogs Muy épica Contra Persia En la cual ella se va a pedir los Lucky Vlogs de Internet Y yo los Lucky Vlogs de YouTube Y vamos a ver que Lucky Vlog es más poderoso Yo tengo... Los meos Los meos son mejores ¿Los meos has dicho? Sí, pero los meos son mejores porque Si te fijas bien YouTube está conectado al Internet Si no tuvieras Internet no tendrías nada Bueno, ahí me has ganado Yo tengo la suerte jugada aquí ¿Así? Pues toma suerte ¡Vamos a darle! ¡Yuhuu! Por cierto, chicos Cabe decir una cosita, ¿vale? Y es que hoy Persia es un día muy especial Copi Cuéntalo tú ¿Qué día es hoy? Hoy es mi... Hoy es mi cumpleaños Hoy es el cumpleaños de la weona esta Así que chicos Eh... Persia ¿Te gustaría llegar hoy a los 5.000 suscriptores? ¿Sí? ¿Pero por qué no voy a llegar? Pues chicos Chicos Tenéis que suscribiros todos al canal de Persia, ¿vale? Ese es el regalo ¡Ojo! ¿Qué es esto? Esto es el símbolo de suscríbete Oye, ¿qué es esto? ¡Ah, es queso! Te acaban de llamar niña rata ¡No! ¡Te lo llamaron a ti! ¡No, no, no! Me cago en todo Vale Vamos a ir rompiendo en plan poquito a poquito Suave, suavecito Y así vamos viendo lo que nos toca a cada uno Oh, mira los perros que bonicos ¿Vale? Vamos por aquí Ojo que me acaban de tocar los YouTube Boots ¡Qué guapo! ¿A ti te ha tocado algo de momento de internet? Parece Spider-Man ¿Ala? ¿Y esto? ¡Donut! ¿Por qué pone donut si esto no es un donut? ¡Si esto es una bebida! ¿Qué es esto? ¡Uy, buah! Persia Ayúdame, ayúdame Ayúdame Persia, soy inmortal Te lo aviso ya, eh Copi Y soy ultra requete inmortal No lo sé ni yo Pero ya soy inmortal Si es que ¡Uy, buah! ¡Que puedo volar! Persia, lo siento, eh Es que es Spider-Man, ¿no? ¿Ves tu foto? Ese era tu cumpleaños Es tu cumpleaños Es tu regalo de cumpleaños Es que me he estado matando Gracias, gracias Vale, ya está Y chicos, dejar también en los comentarios felicidades Y llenar en los comentarios de felicidades, ¿vale? Así que darle cañita ¿Me has tirado algo? ¿Me has tirado una poción? No 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 Para nada Una poción de curación transapostra ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, un Lucky Block gigante te ha tocado! A ver, ¿qué te toca? ¿Qué es esto? ¿Vamos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! Te lo estás pasando bomba en tu cumple, eh Copi Vale, continuamos por aquí ¡Ojo! Gaming Helmet ¡Hala, qué guapo! El casco de... Mira Te voy a hacer un regalo, ¿vale? ¿Qué es eso? Como hoy es tu cumple A ver Oye, ¿qué es esto? Son pastillas Mira, mira Toma, toma Felicidades ¿Te gusta? No Quita Vaya cacota de regalo Vale, chicos Continuamos por aquí ¡Hala! Eh, porque está habiendo veneno Lifestyle Helmet Lifestyle Porque creo que ha sido mi culpa Mira, sin echar ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Qué capulla! ¡Mira qué guapa las gafas! ¡Soy MLG! ¡Oh, yeah! Mira, eh, eh Pues me queda la booty, eh Es un copa No, es... Es capa X de... Copa Copa, por ejemplo ¿Sabes? Vale ¿Sabes qué creo que voy a hacer? Barra F Eh... Arroba All Clear ¡Hala! Ya está Visto ¡Un perrito! Lo hacker que soy ¡Hala! ¡Mira lo que mono! ¡Ah! Persia, ¿estamos mal matados a los perritos? ¡Ay! Me has matado No, pero ¿por qué matas a mi perro? Lo peor es que me has atacado tú Y has muerto atacándome Oye, tío Que aquí hay un montón de brujas, eh Persia Eh, eh, eh ¿Por qué? Eh, no soy yo, ¿vale? Antes de lo que lo digas ¡Ah! Lo dijiste tú, no yo Vale, continuamos, chicos Vamos a tirarlos todos estos bichejos, ¿vale? Vamos a darles cañita ¡Pase bull! ¡Pase bull! ¡Pase bull! Vale Oye, que no se caen los bichos, tío Me dan un asco las brujas ¿A ti no te parece como el NPC más feo de Minecraft? Sí, sí, sí O sea, es que es más feo que yo que sé qué, ¿sabes? O sea, míralo Bueno, después de ti, creo que sí Eh, respeta No, 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 no Es después de ti Vale, continuamos, tío ¡Y me han vuelto a meter veneno, tío! Me cago en todo Vale, ¿me has roto el lucky block tú? Que te mueres, tranquila, compi Mira, a la toma Venga, hombre ¡Que me mates, tío! Estás on fire Vale Continuamos, chicos Beauty Leggings Para ir todo bella a todos los sitios Oh, mira Me ha tocado corazones Eso es porque Me llamo a mí mismo Los que nunca tendrás de ella ¡Los que nunca tendré de ella! ¡Qué sad! Ojo, Persia Pero lo importante es ¿Tú tienes el corazón de él? Ah, no ¡Qué sad! La verdad es que no Tú tampoco ¡Qué sad! ¡Qué sad! ¡Qué sad! Vale, chicos Continuamos Oye ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Hacker! ¿Hacker? ¡Ojo que me ha tocado La espada! ¡Hombre! Porque soy el más hacker Y proazo del universo Me están tocando cosas Muy chetadas, eh, compi O sea, yo solamente te aviso ¿No te ha tocado nada todavía? Pues te digo que esos Lucky Vlogs O sea, dependen muchísimo De la suerte Todo cabe decirlo Pero si te tocan las cosas chetadas Te hinchas ¿Te acaba de tocar El Lucky Vlog de YouTube? ¿En los Lucky Vlogs de Internet? ¡Qué suerte! A ver que te tocan El Lucky Vlogs de YouTube A que le toque algo malo No me lo puedo creer Me cago en tu estampa No me lo puedo creer, tío Media hora tocandole cosas malas Y le tocan lo peor ¡Hala, mira! YouTube Gem Con esto puedo hacer gemas de YouTube Madre mía ¡Qué épico! ¡Qué pro! ¡Hala! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado! ¡Minecraft! ¡Por favor! ¡Actúa! ¡Uf! ¡Se ha petado! Las malditas cabezas, tío Siempre buguean en Minecraft ¡Madre mía! Vale, a mí todavía no me ha tocado Ni una espada, tío Y vuelven a aparecer Malditas brujas, tío O sea ¡Persia, las atraes, compañera! Todo hay que decirlo ¡Ojo! ¡La espada de YouTube! Con esto te he ganado, eh, compi Con esto tengo el poder Bueno, sí, sí que no me pueden ni atacar, compi Vale, continuamos, chicos Estamos teniendo muchísima suerte Vale ¡Hola! ¿Qué te ha tocado? Dagar ¿Te ayudas? ¡Ayúdame! De nada Bueno, oye, te saca O no O no, o no cuela Creo que no cuela Oye, carame, vienen los perros Ah, no, son míos Son mis perritos ¡Míralos qué guapos! ¡Son míos, son míos! ¿Qué dices? Si son míos Mira, Ana, te atacan a ti Bueno, venga, voy a matarlos Voy a salvar a Persia ¡Vamos! ¡Ya está! Vale, chicos Continuamos ¡Uy, va! Pues Muy bien Pues muy bien No sé qué pinta eso ahí Pero muy bien Vale, chicos Continuamos Y vamos a darle cañita Porque queda ya casi nada Para el combate Estamos bastante chetados Y yo creo que vamos a ganar No te voy a decir casi 100% Pero tengo certeza de ello La verdad Tengo bastante certeza ¡Pero qué es esto! Pero es que no lo hago yo a posta Te lo juro Es que se pone solo Vale, vamos a darle a los siguientes ¿Vale? Vale, Persia Abre tu siguiente looky ¿Vale? Abre tu siguiente looky Y ahora, atenta Te cambio los últimos looky vlogs ¿Lo ves guay? ¿Lo ves divertido? ¿Lo ves un reto? A ver Bueno, también También los puedes abrir Pero venga Vamos a cambiarlo Vamos a abrirlos muy despacito Quiero ver si me toca las cosas ¡Que me acaba de tocar! ¡El casco más chetado de estos looky vlogs! ¡No me lo puedo creer! Y me toca justo cuando te lo... Míralo Este casco El casco de internet ¿Qué? Eres una pringada, Persia ¿Qué? Eres un tonto ¿Pero cómo que tonto? Si no es culpa mía Mira Y a ti te toca literalmente Mira, Persia Una caca ¿Qué caca? O sea, fíjate A mí me toca en los de YouTube Cosas chetadas Y a ti una caca Como tu canal ¿Sabes? No, no, hombre, no Hombre, no Es siobalo Oye, oye ¿Qué he dado eso? ¿El qué me has dado? ¿Me has dado algo? Te da un looky vlogy Y lo has abierto ¿Ah? ¿Sí? No sé ni qué he hecho La verdad Acto reflejo Vale, a ver qué me toca por aquí Vale, me están tocando cosas muy malas, eh Así que, vale Vamos a continuar, chicos Tío, de verdad Estoy teniendo muy pero que muy mala suerte Storms Ojo Vale, chicos Ojo Un diamantito también por aquí Y últimas cabecitas por aquí Vale, pues, compi Ya hemos abierto ¿Qué quieres? Todos los looky vlogs De hoy Así que ¿Tú has abierto todos los que tienes por ahí? ¿O no los has abierto? Ah, no, no Me quedan dos Ojo, ojo Pues ábrelos que todos O sea, depende del combate de ellos, eh Mira, mira, mira Es que la suerte, mira ¿Qué es esto? Sí, madre mía, qué suerte Madre mía, mira, mira Ya te veo Está, está on fire, eh Te ha tocado el arco Y ya solo faltaría las flechas Y va, chetadísima, eh Madre mía Se me han acabado las flechas Solo tenías una flecha Ay, Dios mío La más pendeja del universo Vale, chicos Pues vamos a darle cañita Vale Así que ¿Estáis preparados Para el epic combate? Yo es que creo Que no sabéis la idea De lo chetado que voy Así que, chicos Vamos a darle al combate En 3 2 1 Ya Dale, ya Oye, te ha sido un poco ¿Dónde? Te ha sido ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 Oye, tus perros Oye, que no puedo volar ¡Haga! ¿Ha muerto así? Sí Te pe... No Te peate Me has dado pena, ¿vale? O sea, digamos que ya se ha perdido Pero vamos a dejar que haga algo, ¿vale? O sea, es que me ha dado mucha pena Venga, vale Dale caña Va, va, va ¡Uh! Pégame, pégame Pero es que tú puedes volar, jaque ¡Claro! Pero porque soy el mejor ¡Ojo! ¡No te hago daño! Pero ¿cómo vas tan chetada? Porque tengo... Porque tengo gap Bueno Pues volvemos a ganar, XD ¡Ah! ¡Ah! Es que... Es que... Es que tus perros... ¡Eh! ¡No te metas con mis perros! ¡Mira lo que guapos son! Son hermosos ¡Eh! ¡Respeta! Me cago en todo ¡Propi Vipi! 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 ¡Propi Vipi Vipi! Suscribiros Tendréis el canal de Persia En la descri... En la descri... En la descripción Ya no sé ni lo que digo Y si venís de mi canal, ¿vale? Quiero que todos comentéis Vengo de Dagar64 en su canal, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Woo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!